Hay gente miserable, que son basura, y gente que somos insultados, hay gente que ataca la lucha contra la corrupción, y gente que somos atacados, gente que miente, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación, y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. Buenas noches España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan, y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto amigos, que hoy es un día amargo para Sánchez, lo iremos viendo a lo largo del día, ha sido varapalo, tras varapalo, el Tribunal Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de Memoria Democrática, el Tribunal Superior de Justicia va a abrir dirigencias contra los fiscales que filtraron datos del novio de Ayuso, el Tribunal Supremo va a investigar a Yolanda Díaz precisamente por unos gastos desmesurados, a Tezanos le van a poner una multa de 30.000 euros por su encuesta FAS, que hizo de la carta de Pedro Sánchez, se ha abierto además una diligencia o se ha admitido a trámite una querella contra el Partido Socialista por la acusación de organización criminal, hoy es un día, hoy es un día bueno, hoy Sánchez se va a ir calentito a la cama. Porque amigos, la verdad que todo lo que va haciendo, los desastres que va haciendo, que va cometiendo, pues poco a poco va teniendo sus consecuencias. Y es cierto que aunque la justicia es lenta, pero sigue sus procesos y sigue sus plazos. Por eso, cuando Sánchez quería controlar la justicia y controlar los medios de comunicación, es que son claves. Porque es la única resistencia que tiene ahora mismo al poder. La justicia y los medios de comunicación. Porque después de ver ayer el interrogatorio a Ábalos por parte de los senadores de la oposición, amigos, que fue patético. Ábalos tratándolos como si fueran sus criados, como si fueran los botones del Senado, directamente. Diciendo que las maletas de Delsi es uno de los mayores bulos que se ha contado la historia de España. Y los inectos de los senadores, en vez de leerse, por ejemplo, o prepararse las noticias que he salido de la prensa, en las cuales, por ejemplo, hay un guarda de seguridad que decía, haber testificado, lo había hecho entre notarios, que había visto 40 maletas, o el propio Coldo que había dicho que había visto 12 maletas. Y llega Ábalos y dice que no, que iba con el Neceser. Y los senadores, calladitos ahí, no me entero cómo va esto, yo no me he leído nada y tú. Así no se puede hacer comisiones de investigación y no se puede hacer nada. Pero mientras tanto, como hemos dicho hoy, Sánchez se va calentito a la cama. Porque, además, amigos, estamos viendo a un Óscar Puente desatado. Óscar Puente, decíamos que Sánchez era el mulo de la Moncloa. Pues el otro es el asno de Valladolid. Porque eran zacocces, adiestro y siniestro. Después de su ridículo y de comprometer a España diplomáticamente, pues hoy diciendo, atención amigos, que él, que no la acusen de temas de drogas porque el Partido Popular, porque él nunca ha montado, atención, nunca ha montado en el barco de un narcotraficante. Escúchenlo. Segunda vez que saca usted el asunto del yate. La verdad es que es usted un valiente. Porque que en el Partido Popular le hacen a un socialista haber ido en yate, hay que tener cuajo. Mire, yo lo que nunca haré será ir en un yate con un narcotraficante. Nunca. Nunca. Como mucho iré con personas decentes y honradas de este país. Porque, mire, hay amistades que algunos no nos permitimos el lujo de tener. Ustedes pueden tenerlas y llegar a lo más alto, a lo más alto de su partido. Fíjese la diferencia entre ustedes y nosotros. Y mire... Mire, Vicente, fíjese usted la diferencia entre los unos y los otros. Ojo, que en el yate del señor que iba el señor de Atapuerca directamente. Era un empresario que se le daban varios contratos en Valladolid. No se te olvide. Y ojo, no hable de narcotraficantes cuando tiene a su presidente de gobierno de rodillas ante un narcoestado como Marruecos. Fuente, no hables de narcotraficantes. No hables de narcotraficantes cuando Marruecos le dice a Sánchez que quite la unidad de élite de la Guardia Civil porque le están haciendo estragos y Marlaska Obedecida disuelve. Además, en una trama indecente. Y no hables de narcotraficantes cuando España está de rodillas ante dos narcoestados como Venezuela y Marruecos. Fuente. Que es que... A usted de chulito porque le sacaron al señor, fijó una foto con una persona que luego le condenaron por narcotráfico. Si en ese momento no sabía ni que era narcotraficante ni nada. Es como si mañana mismo yo me estoy cenando con una persona que acaba de conocer y luego le condenan por narcotráfico. Yo qué sé. Pero ustedes sí saben con quién se reúnen y qué es lo que hacen y de quién y cómo están de rodillas con nosotros. Pero ojo, que el día de hoy, el día de hoy, después de que el fiscal general del Estado dijera abiertamente que era el responsable de un delito, al decir que había revelado los secretos, los datos fiscales del novio de Ayuso, pues hubo una fiscal que dijo que sí, que habría que haber dirigencias. Fueron a por ella, fueron como a por ella, las llenas de los fiscales que están a las órdenes del sanchismo. Pero ojo, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que va a abrir dirigencias. Porque claro que es un delito, claro que es un delito revelar datos fiscales como hizo la fiscalía. Claro que es un delito, lo dice la ley general tributaria. Los datos fiscales no se pueden revelar. Y lo hicieron a sabiendas que incumplía la ley. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto Torres, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios, tras declarar la competencia de esta sala para el conocimiento del asunto. La supuesta revelación de secretos guarda relación con la nota informativa difundida por la Fiscalía de Madrid, en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de la pareja de la presidenta regional madrileña y el fiscal, relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal. La admisión de la querella tiene lugar después del informe en contra de la fiscal María de la Ozilva, quien instó a su inadmisión al carecer de relevancia penal. Se da la circunstancia de que esta fiscal ha sido apartada del caso y será sustituida por el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero. Pues ahí tenemos los fiscales afines a Sánchez, pues van para adelante también. Por eso hoy Sánchez no va a dormir bien, porque sus fiscalillos, sus fiscaletes van para adelante, porque pueden haber cometido un presunto delito. Y a ver si ya se empiezan a tomar nota, tanto los fiscales como los funcionarios, que están al servicio de la nación, que no están al servicio de un partido político, señores, que nosotros le pagamos su sueldo, no se lo paga Sánchez. Y están ahí porque han aprobado una posición, no porque les haya puesto Sánchez. Así tienen un poco de decoro, de dignidad, que esto es increíble. Pero mientras tanto, escuchamos en todas las televisiones de la izquierda, pues Sánchez esto, Sánchez lo otro, que si va va con una moto, dice Sánchez. Está la doña Rogelia diciendo que tenemos los mejores datos del paro de todas las historias, cuando está quitando más de un millón de parados del paro. Bueno, en definitiva, amigos, la situación que nos está dejando Sánchez cada día es más preocupante, porque cada día somos más pobres, cada día hay más colas del hambre y cada día la gente pasa más necesidades. Vamos a ver el siguiente vídeo. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza. Todo por el incremento de los precios en los últimos años, que Sánchez no ha sabido atajar. Los alimentos y la luz suben más que los salarios con el gobierno de Sánchez. ¿Sabías que el litro de aceite de oliva ha subido un 225 por ciento? Los huevos un 67 por ciento. Y pasa lo mismo con los yogures, el arroz o la pasta. Y las hipotecas se han encarecido una media de 300 euros al mes. El gobierno recauda más y no lo revierten los ciudadanos. Las familias españolas son hoy más pobres que hace cinco años. Pues la preguntan a ustedes. ¿Son más pobres que hacen cinco años? ¿Tienen más capacidad adquisitiva? Porque han subido todo, todo, de forma desproporcionada. Los impuestos de forma desproporcionada, los precios de forma desproporcionada. Y ojo, que Sánchez, amigos, hicieron una gestión del COVID, fue la peor del mundo después de Argentina. Nuestro PIB bajó a niveles de la guerra civil. Nuestra economía. Es increíble, ¿no? Pero hoy, amigos, tenemos un programa que no se lo pueden perder. Porque, atención a esa querella, esa querella que ha sido admitida a trámite, que luego hablaremos de ella, contra el Partido Socialista por el caso Mascarillas, acusándole directamente de ser una organización criminal. Ahora mismo, en manos del juez, hay una querella diciendo que el Partido Socialista es una organización criminal y que no es que Collor lo organizara por su lado. No, no. Aquí se organizó, directamente, según esa querella, presuntamente, todo desde Ferraz. Desde Ferraz y mirando a Moncloa. Y ojo, que esto se une a las querellas que tiene la señora Begoña Gómez. Por cierto, ayer estuvimos hablando, el juez peinado en una acción magistral ha encargado a la UCO directamente investigar a señora Begoña Gómez, que, por cierto, ya tiene muchos datos y más que van a salir, pero además se le va uniendo todo eso. Por eso las prisas de Sánchez, amigos, las prisas por dar un golpe de Estado. Por eso no se lo pierden, amigos, porque, como siempre les digo, con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Víctor Sánchez del Real. En el programa de hoy también tendremos con todos nosotros a don Antonio Muro, a que se le une nuestro querido Fran Trejo. Así, Stieberman. También está el señor Rocafort, don Guillermo, para hablarnos de las nacionalizaciones fraudulentas que ha hecho el gobierno de Sánchez. Masivas nacionalizaciones fraudulentas, amigos, para prostituir las elecciones con un censo engordado a base de masivas nacionalizaciones fraudulentas. Y también ha sido imputado el gobierno de Pedro Sánchez. Pero antes de seguir, recuerdenles a todos ustedes donde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, también Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, tablets y televisores inteligentes. Si no tienen un televisión inteligente, cómprese un 5T VST compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y además, en Estados Unidos, como siempre les digo, nos pueden ver a través de Roku, de la plataforma Roku. Pero ya en toda América, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, nos pueden seguir las cableras, precisamente en TV Libertad, nuestra televisión hermana en Norteamérica, donde ya estamos hablando de que el éxito de audiencia allí está sobrepasando incluso el éxito de audiencia que tenemos en la madre patria. Y vamos a continuar. Nos pueden ver también en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen. Y recordarles a todos ustedes que nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar. Porque se ha quedado, buena tarde, para la Sánchezfera. Se ha quedado, muy buena tarde. Ya le hemos ido adelantando. Esto es como el niño malo que le han dado a su madre unos cachetes en el culo y lo tiene el culo, pues directamente el culete, pues bien calentito. Pues así, así le han dado los jueces hoy a Pedro Sánchez. Por todos los lados. Porque por un lado, el Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de la Sala de Memoria Democrática y le da un nuevo balapalo a García Ortiz, al fiscal general de Estado. Pero seguimos. Y ya se lo hemos dicho antes, el Tribunal Superior de Justicia abre una investigación por revelación de secretos tras la querella de la pareja de Ayuso. ¿Contra quién? Contra los fiscales de Ortiz, contra el fiscal general de Estado. Pero es que, por otro lado, la justicia ha declarado ilegal la prohibición del gobierno de manifestarse en la sede de PSOE, en Ferraz. O sea, dijo Sánchez que era ilegal manifestarse en Ferraz y un tribunal ha dicho que en eso no es ilegal, que se pueden manifestar en Ferraz. Seguimos. Para premio, para línea, amigos. Porque Puente, pues hoy, lógicamente, después de las barbaridades que dijo contra Mirey, ha tenido que recular. Es más, Yolanda Díaz ha sido demandada ante el Tribunal Superior de Justicia por ocultar sus gastos y dietas en viajes cargados al erario público. Y para colmo, para colmo, y como hemos adelantado antes, abren diligencias contra el gobierno de Sánchez por la nacionalización de los exiliados políticos. Pero hemos dicho que todavía no falta uno para línea, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a ponerle la siguiente noticia. Dice Page puede retirar, pide retirar las competencias al ministro de Cultura de Sánchez en el tema de los toros. Pero han pasado más cosas. Porque, atención, ha habido un varapalo histórico del Parlamento al Tribunal de Cuentas y le tumba los informes de Chicano sobre los contratos COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que han tumbado los informes de fiscalización efectuados sobre los contratos del gobierno de Sánchez durante la pandemia. Quiere decir que toda la fiscalización en la cual se basaba el gobierno de Sánchez para justificar sus contratos presuntamente fraudulentos han sido tumbados. O sea, el informe de Chicano, la presidente del Tribunal de Cuentas, lo han tumbado. Por eso decimos que hoy Sánchez se va muy calentito. Pero sigamos, porque para colmo han admitido a trámite de la querella contra el PSOE por organización criminal y blanqueo de capitales. Amigos, ya tenemos línea para bingo. Hoy es un día para estar muy feliz. Es verdad que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero tenemos que estar muy feliz. Pero terminemos con el premio complementario. Porque atención que a Tezanos le pueden poner una multa de 30.000 euros por su encuesta flash sobre la carta del señor Pedro Sánchez. En definitiva, amigos, está toda la justicia ahora mismo, o gran parte de la justicia, actuando contra el golpe de Pedro Sánchez. Están los medios de comunicación funcionando a día y a día también, sobre todo los disidentes. Logísticamente, la cadena SER, el país, la televisión española, pues no. ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta que la oposición haga a la oposición. Que si se crea una comisión en el Senado, es para que un senador se lleve las cosas preparadas. Porque con todo esto que ha salido, que le acabo de leer hoy, que ha pasado hoy, que no ha pasado en un año, que ha pasado en un día, era para que la oposición se lo estuviera comiendo a Pedro Sánchez. Abocados, al crudo, cocido, asado, como fuera, y no haciendo el camelo, como lo hicieron ayer en el Senado. Espero, espero, a esos senadores, que van a interrogar, a más personas, que por lo menos se preparen lo que se tienen que hacer, que se lean las noticias. Porque es que Pedro Sánchez no aguanta un minuto más en Moncloa. Por eso quiere hacer esa derivada de tomar el poder judicial. Porque si el poder judicial sigue actuando, Pedro Sánchez va a caer. Pero no es que vaya a caer en las elecciones. No, va a caer junto a su mujer. Se va a caer del caballo, como San Juan. En definitiva, estamos en un momento clave. Aquí hay que apretar el acelerador. Porque por ser un poco acomplejado o ser un poco baguete, no podemos perder la oportunidad de oro de salvar a España de un sátrapa que la quiere destruir. Y recuerden, amigos, como siempre les digo, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Porque, atención, que Pedro Sánchez, aunque le hayan dado hoy mil y un rapapolvos, él siga lo suyo. Dice la siguiente noticia que el plan Antibulos de Sánchez será la rectificación de los medios en 24 horas o demanda. Atención. En 24 horas tiene usted que rectificar o demanda. Entonces Pedro Sánchez tendría que estar todos los días rectificando. Y tener 50.000 demandas. Porque si esto es un plan Antibulos, el principal que utiliza los bulos es el hombre bulo, que es Pedro Sánchez. Porque es que esto hay que leerlo para creerlo. O sea, que este tipo nos venga ahora a decir que nosotros contamos bulos, cuando no ha dicho una verdad ni equivocándose, váyase usted por la puerta de Alcalá. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Antonio Muro. ¿Cómo está don Antonio? Muy buenas noches. Por un lado estoy muy feliz porque evidentemente las cosas se han vuelto a picas en el día de hoy como tú muy bien has señalado. Por otro lado un poco perplejo porque no sé qué hace falta en este país para que toda la caterva de desvergonzados jerifaltes que nos comandan alguno dimita. Tú has citado, tenemos a Enriqueta Chicano, tenemos a Yolanda Díaz, José Feliz Tezano, Álvaro García, el propio Pedro Sánchez y ninguno de ellos teniendo o habiendo cometido infracciones que ya han sido señaladas por la ley, salvo Pedro Sánchez obviamente, aunque está siendo investigada su mujer, pero ninguno de estos altos cargos dimite. Es decir, es incomprensible. En cualquier otro país de Europa, Jesús Ángel, el fiscal general se habría ido, el presidente del CIS se habría ido, la presidenta de RTVE en Española obligada a hacer siete entrevistas no sabemos cómo los líderes se habría ido. Yolanda Díaz que ha sido demandada y ha admitido la demanda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por sus reiterados intentos de bloquear su explicación de cuentas ya se habría ido, pero aquí no se va a nadie. ¿Usted ha visto a la oposición decir dimita, señor Sánchez? Dimita, váyase a ninguno de los dos partidos. Y es que además... Díaz y Díaz también diciéndoselo, ¿no? Y es que además da la impresión de que lo que intentan es salvar. Hoy se publicaba que está el Partido Popular intentando negociar en el Congreso a ver si consigue llevar a Pedro Sánchez a hacer una comparecencia en el Parlamento. Pero, señor mío, cite usted directamente a la mujer. Si ya está investigada, si la UCO está detrás de ella, pues no sé a qué se espera. Es decir, da la impresión de que se le pretende tirar otro salvavidas al presidente del Gobierno. Es realmente lamentable. Aunque, si te parece, aunque luego tendrás tiempo para dialogar de todo esto con el resto de tus excelentes contertulios, pasamos a comentar lo de la desinformación. Yo debo decirte que, particularmente, a mí no me preocupa nada que amenace con demandar a la gente, porque los periodistas de este país, de los medios, de los pseudomedios o como quiera llamarlo, trabajan bien. No estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de medios de comunicación solventes que mantienen inesta la bandera de la democracia porque es la bandera de la información. Así que, si quiere demandar, que demate. Es decir, probablemente se meterá en otro farragoso conflicto judicial como el que Convieto Rubido ha iniciado, que no lleva a ninguna parte porque las afirmaciones que él hizo en su derecho de opinión y, evidentemente, utilizando un lenguaje políticamente aceptable como que el final de Pedro Sánchez debido a lo que estaba haciendo iba a ser trágico, pues yo no veo ningún tipo de daño punitivo y probablemente se le volverán todo este tipo de maniobras se le volverán en contra a Pedro Sánchez. No puede ir. ¿A quién va a demandar? ¿A quienes han publicado los bulos de la información de su mujer que no son tales? ¿O se va a demandar al país o a sus medios afines por comentar que la ONU ha dicho que tienen que modificarse la ley de la concordia que es un auténtico bulo porque la ONU ha tenido que volver a desmentir? No me preocupa. De verdad, que si lo quiere llevar adelante se va a meter en un farragoso pleito judicial contra los medios. Los medios son rigurosos, los medios son serios y no publican bulos, por lo menos los medios con los que nosotros trabajamos, con los que tú y yo estamos en contacto. Sí me preocupa, y eso se habla menos, es la otra parte de control que es a través de las empresas y los contratos de publicidad. Eso que se puede hacer en silencio y con el boletín del oficial del Estado no hace falta, sino simplemente cogiendo el teléfono y llamando, poniendo campañas publicitarias, quitando campañas publicitarias, ese sí puede ser un método de control coercitivo contra la prensa, contra los medios de comunicación. Pero que él afirme o alguien de PSOE afirme que van a demandar, pues que se pongan a demandar. Si los periódicos, los medios, tienen equipos jurídicos y cuando se publica lo que es verdad, no hay miedo a las demandas. Pues don Antonio Muro, como siempre, dale las gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos vosotros. Y vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar presentando a don Víctor Sánchez de Real. Buenas noches, don Víctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo ve usted la situación? Es verdad que hoy a Pedro Sánchez le han venido por todos los lados, le han dado bofetones hasta carnet de identidad, pero es cierto que todavía correremos un serio peligro tras las amenazas que ha hecho a los medios de comunicación y a la judicatura. Sí, vamos a ver, por un lado, sí, cierto alivio, hoy es un día, hombre, no para abrir un buen champán extremeño, ahora que sabes que le van a tener que comprar la uva extremeña a los catalanes que querían cerrar el cava extremeño, así que no es un día, pero bueno, cualquier día es bueno para eso, pero por lo menos para esbozar una ligera sonrisa o un cierto alivio, pero para mañana volver a la trinchera, porque el problema no es que vayan a por los medios, el problema no es que vayan a por los periodistas o que vayan a por la judicatura, el problema es que van a por todos y cada uno de los ciudadanos libres e iguales que deberíamos ser los españoles, ese es el problema. Yo le tengo muy poco cariño a la institución periodística, habiendo sido periodista y habiendo ejercido y colaborando con medios de comunicación habitual, como estamento a la práctica libre, independiente y por tanto veraz en sus actividades del periodismo, sea de la ideología que sea, lo respeto muchísimo, pero a esto de el periodismo como lo llaman, que son las asociaciones de periodistas, los clubs de la prensa, los clubs de periodistas parlamentarios, etcétera, 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 cero simpatía. Es más, me estoy empezando a alegrar un poquito de que algunos que han sido colaboracionistas con este régimen de imposición y lo decía muy bien el anterior interviniente, en esto de recibir, porque voy a hacer como en la película de Casablanca, horror, aquí se juega, horror, aquí hay muchísimos, muchísimos millones de euros diarios que se reparten a amigos y medio amigos que han colaborado de esto y que ahora claro cuando van a por ellos porque ahora ya este gobierno les es más hostil pero cuando iban a por los ciudadanos de a pie cuando expresaban su libertad de expresión que es la misma, no nos olvidemos, la libertad de expresión es la misma del periodista y del ciudadano pero cuando han ido por los ciudadanos se han callado como chuchos entonces algunos me voy hasta a alegrar de que les vaya mal en este proceso pero por otro lado y con todo yo lo que digo es que hay que defender el artículo 20 de la constitución el derecho a expresar y difundir libremente cualquier tipo de idea de pensamiento y de opinión y no cito literalmente pero va en esos términos aproximadamente del artículo 21A en su expresión 1A cuyo único límite cuyo único límite es el respeto a las propias normas de la constitución y oiga es que yo tengo derecho a tener la opinión que me dé la gana por muy perversa que sea la opinión no puede ser perseguida el pensamiento no puede ser perseguida y si yo pienso que alguien es una bellísima persona o es un hijo de la gran puta esa es mi opinión y nadie puede evitar que yo la tenga la opinión y además que la exprese libremente por cualquier medio como dice la constitución vamos a continuar amigos porque a pesar como estamos hablando aquí que hoy ha sido un día fenomenal para la resistencia ojo que el temor continúa y dice temor en la judicatura por el plan de Moncloa para renovar el Consejo General del Poder Judicial en solitario se trata de colonizarlo atención que si Sánchez hiciera un cambio en la ley orgánica del Poder Judicial y cambiara los requisitos en vez de tres quintos de la Cámara lo pasara con una simple mayoría absoluta podría dar un auténtico golpe de Estado a pesar que en su momento ya Europa la llamó la atención pero señor del Real Sánchez podría hacerlo más que nada podría hacerlo meter a los jueces como tal dominaría durante 20 años el Supremo la Audiencia Nacional etcétera porque ha dejado un montón de puestos sin nombrar o sea directamente entraría toda su horda y esto lógicamente tendría que ser ya respondido desde Europa de forma muy contundente y no solo con palabras como hicieron por ejemplo en Polonia o en Hungría cuidado porque son circunstancias distintas y he escuchado ese argumento y permíteme que te lleve la contraria en tu propio programa vamos a ver ese es el argumento de que en Polonia y Hungría se hizo pero es que Polonia y Hungría se estaba descomunizando es decir cuando estaba tratando la democracia emergente en un país exsoviético de eliminar los vestigios que aún quedaban de el comunismo metido en algunas instituciones entre otras las instituciones judiciales que no es lo mismo que el comunismo y el socialismo tratando en España de meterse en esas instituciones es la otra cara de la moneda y esto rara vez se comenta y me alegro que podamos hacerlo aquí en libertad y si quieres lo debatimos pero el problema aplica lo mismo que al periodismo ha habido un partido autodenominado en algunas etapas como de derechas que ha mamoneado con esto con gobiernos y hablo concretamente del Partido Popular que ha mamoneado lo mismo o más que el Partido Socialista y el PNV que son el triángulo de las Bermudas de todo el mamoneo judicial porque en su momento Puyol pudo tener una cierta tentación también si hago un poquito de memoria histórica de haber colaborado en esa intervención política de la justicia entonces cuando ahora se quejan que no dejan de tener la razón ahora de quejarse son aquellos que han vivido y convivido con un sistema que ya estaba corrompido por el hecho de que eran los políticos en contra de nuevo de lo que dice la Constitución que los que estaban de facto nombrando a sus candidatos y hemos podido ver gráficos durante décadas en los periódicos de que nadie se escandalizaba de los conservadores del tribunal o los progresistas del tribunal como que conservadores o progresistas o sea que ya venían con la etiqueta de fábrica y por tanto con el pecado original así que como en tantas y tantas cosas en este país tenemos que volver no digo a cero tenemos que venir a menos 100 para compensar todo el daño que se ha hecho durante décadas pues vamos a continuar dice la siguiente noticia dice las 10 frases lapidarias del informe del letrado del Senado que avala que la amnistía amigos es anticonstitucional directamente pero a pesar de todo esto señor del Real de que el Senado los letrados han hecho un informe que da bofetones a Sánchez a los letrados del Congreso sobre todo al letrado mayor del Congreso la figura o como se ha actuado tendría que haber sido de facto no haber admitido en la mesa la amnistía ya que la mesa es la que decide lo que entra o no entra según las circunstancias de cada papel que entra en la mesa tendrían que ha dicho de facto no entra y haber puesto el conflicto institucional con esa premisa no diciendo que entra y ponemos el conflicto institucional porque claro mientras se acepta o no el Congreso directamente ha dicho que nada hay seguramente el señor Pompido dice que no hay ni conflicto ni nada tiene que seguir la tramitación y sale para adelante a ver yo no soy experto jurídico con lo cual y además la oposición al letrado de las cortes es una de las si no la más difícil de las oposiciones que hacen además los expertos en derecho con lo cual tienen un enorme respeto para mí los letrados de las cortes con quienes además en mi breve etapa política han logrado mi admiración y mi respeto gran parte de ellos el problema es que mientras te acuerdas hace unos meses yo hablaba aquí del respeto que tenía yo a que las revoluciones y las dictaduras a veces se paran por un último funcionario que no le pone el sello entonces el dictador tiene que romper la ley de forma más descarada para poder avanzar en sus intenciones porque si se si se dejan los funcionarios que son nuestra última línea de defensa lo tiene muy fácil el dictador en este caso hay que decir que no se han dejado gran parte de los letrados de las cortes algunos con nombre y apellido les ha costado muy caro ha habido dimisiones y han hecho frente a esta avalancha ilegal incluso poniendo en sacrificio repito un esfuerzo de muchas décadas de trabajo esfuerzo y de haber obtenido una plaza el problema es que mientras que ha habido cierto heroísmo en algunos funcionarios públicos no ha habido el mismo nivel de heroísmo en algunos políticos en las cortes y de nuevo vuelvo al pecado original cuando se ha permitido que en la mesa del congreso haya una representatividad mayor de grupos parlamentarios que son minoritarios y hay grupos como Vox que no tiene representación en la mesa del congreso claro está solamente allí el blandito del PP que que va a hacer el PP solo porque él se lo ha buscado estar solo en la mesa del congreso y en el senado que donde si tiene mayor poder el PP con esa mayoría absoluta también se deja quizás habría que pedir igual que le estamos agradeciendo a algunos funcionarios su heroísmo antes de poner el último sello que legitima la dictadura creo que deberíamos pedir ya no digo heroísmo pero un poquito de coraje político a los políticos hoy vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que es muy buena noticia dice abren diligencias contra el gobierno por solo nacionalizar a los exiliados políticos atención que esto está muy relacionado con la hermana de Oscar Puente que es la misma que hizo nacionalizaciones express de forma según algunos medios fuera de la ley o pervirtiendo la ley tenemos al otro lado de Esca y a don Guillermo Rocafort buenas noches don Guillermo ¿cómo está usted? muy bien muy buenas noches querido amigo un placer estar contigo y con tus oyentes don Guillermo por fin se abre dirigencias contra el gobierno por este tema de las nacionalizaciones usted denunció ya la nacionalización express de miles y miles de migrantes que tardaban menos en recibir la nacionalización que incluso que le den el DNI aquí a un español que eso ha pervertido el censo electoral pero ahora ya abren abiertamente dirigencias contra el gobierno de Sánchez en este caso por nacionalizar a los exiliados políticos bueno efectivamente la ley de memoria democrática es muy clara en ese respecto dice que solamente puede otorgarse la nacionalidad por memoria democrática a exiliados políticos la realidad es que Sofía Puente como directora general de registro y notariado emitió una instrucción a finales del 2022 creo que fue en octubre o noviembre en el que ampliaba digamos y desbordaba esos margens de la ley y ampliaba ese potencial otorgamiento a los descendientes de todos los vamos a decir los que salieron de España hasta por motivos económicos y hasta los años 50 con lo cual lo que ha hecho ella ha sido sobrepasar absolutamente el límite de la ley y ella se ha autoeregido como fuente de ley y ha hecho una instrucción que desborda esa ley por lo tanto consideramos desde la asociación Reconciliación y Verdad Histórica que ha cometido una evidente prevaricación porque además todo esto vino a continuación de unas reuniones donde ella pues parece que con determinados colectivos la presionaron y ella pues se dio y ella pues como es muy chula y como es la hermana de Oscar Puente y además es que es fiscal como Dolores Delgado y además es socialista y además es súper guay y súper woman pues le ha caído una creía criminal que no se la esperaba y esperamos crujirla porque lo que ha hecho es bajo mi punto de vista un delito como una catedral Lógicamente han hecho presuntamente un delito como una catedral presuntamente Presuntamente pero esto ahora ¿cómo podemos revertir todos estos procesos de legalización express y presuntamente fraudulentos? ¿Cómo se podrían revertir? Una vez que ya se han adquirido los derechos Vamos a ver antes de responder a esta pregunta me gustaría señalar que hemos recibido ya varias ofertas de abogados de temas de extranjería que se quieren adherir a nuestra creía criminal porque lo que está haciendo Sofía Puente no es solamente un presunto delito en este caso sino que está cometiendo presuntos delitos en otros ámbitos que muy pronto saldrán a la luz Esto lo digo porque si alguno se cree que porque ella crea que domina la fiscalía por la fiscalía va a pedir el archivo no, no es que la creía muy probablemente se vaya a admitir por lo que digo ofrecimientos de compañeros abogados que han dicho que nos han trasladado que oye que es que nosotros también estamos en esta línea y nos parece maravilloso que os hayáis adelantado y sí que os parece bien nos sumamos a vosotros esto para que se entere Sofía Puente o sea esto es un clamor lo que ha hecho no solamente en este aspecto en otros aspectos en temas de sanjería pues pasa el castaño oscuro a la pregunta efectivamente ¿qué es lo que ha pasado? efectivamente se han sobresaturado como hemos abordado en otros programas los consulados se ha dado preferencia a otorgar a potenciales votantes del PSOE de la izquierda más reaccionaria más bilduetar hay que decirlo así frente a renovaciones de DNI e incluso otorgamiento de pasaportes a españoles lo cual es una medida de que este gobierno está anclado absolutamente ya en la esquizofrenia ¿qué va a pasar? esa es la cuestión que nosotros hemos planteado desde el principio porque esto no es la primera actuación que realizamos lo hemos señalado o sea esas nacionalizaciones de memoria democrática están otorgadas con alfileres y de un soplido se pueden caer todas nosotros esta asociación no se opone a que se otorgue la nacionalidad española a quien realmente lo merezca a quien sea descendiente incluso de españoles pero para que eso que se haga una ley porque la constitución establece la reserva de ley para cuestiones de otorgamiento de nacionalidad vamos a hacerlo bien no porque venga un partido como el PSOE que quiera nutrirse de millones de nuevos votantes cautivos que es lo que buscan entonces ¿qué le va a pasar? pues yo espero que esos nuevos españoles se abieran a esa querella criminal porque ahora mismo yo creo que está puesta en duda el otorgamiento de nacionalidad porque si este procedimiento penal avanza como nosotros esperamos que avance ¿qué va a pasar? nosotros desde luego tenemos una visión positiva hacia la hispanidad y hacia el hermanamiento y hacia crear marcos de otorgamientos de nacionalidades pero que sean justos, recíprocos y legales no que vengan los socialistas como estamos viendo y que enramplen con las leyes con los procedimientos y digan no, ahora solamente van a ser los de este palo entonces lógicamente ahora se abre un periodo de reflexión de autocrítica yo me imagino que los cónsules las personas que llevan estos procedimientos que por cierto sabemos positivamente que estaban escandalizados porque esto es una cosa que en el mundillo del derecho sí pues que realmente pueden estar en entredicho esas nacionalidades lamentablemente y por cuestiones ajenas a nuestra voluntad pues un fuerte abrazo como siempre don Guillermo Rocafort un fuerte abrazo muchas gracias gracias y vamos a continuar amigos porque yo le voy a leer una noticia al señor Sánchez de Real que dice la siguiente dice preocupación en el PSOE dice Sánchez está de psiquiatra señor Sánchez de Real Sánchez está de psiquiatra o es así de malo directamente lo que he dicho antes es que no soy experto jurista tampoco soy no soy ni siquiera soy aficionado a la psicología pero lo que lo que sí está claro es que hay mucho socialista de los nervios yo creo que los famosos cinco días de reflexión y enamoramiento profundo del señor presidente del gobierno han provocado cierto grado de nerviosismo nerviosismo porque les ha dejado tirados porque les ha tenido sin información y porque ya no se fían yo creo que de Pedro Sánchez ya no se fían ni sus socios pero ya ni los que le apoyan en el Partido Socialista por una mera razón porque los gritos los alaridos que parece que se pegaron en Moncloa durante los cinco días del nido del amor y reflexión parece que que han sentado muy mal y además es que la gente él demostró que no se fía de ellos de su consejo de ministros los ministros se enteraron por la prensa literalmente de lo que estaba pasando sin ningún tipo de información por el trato que han recibido y ellos piensan que él no se fía de ellos y por tanto la confianza o es mutua o no existe pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque leyéndole la siguiente noticia decían las mentiras de Ábalos un guardia denunció las maletas de Delsi Rodríguez esto entra en contradicción con lo que dijo ayer Ábalos porque ayer Ábalos dijo que lo de las maletas era un bulo pero aquí vamos a hablar de los diferentes bulos y mentiras que ha cometido Ábalos en este caso en el de Delsi Rodríguez directamente que es lo que dijo lo primero que dijo que iba a recoger a su amigo el ministro de turismo de Venezuela Félix Plasencia luego admitió una reunión pero con el ministro de turismo ahí lo tenemos dice que hubo luego un encuentro fortuito con Delsi y un saludo forzado luego volvió a decir que saludo y recordatorio legal dentro del avión sigamos con más mentiras de Ábalos porque es algo increíble habló que hizo un servicio al país y de un encuentro de 25 minutos que luego estuvo en la sala la señora Delsi Rodríguez luego dijo que Delsi Rodríguez que nunca pisó el suelo español y ayer dijo directamente que lo de las maletas era un bulo y claro ¿cómo va a decir que hay un bulo cuando hay un testimonio del guarda de un guarda ante un notario que dijo que vio 40 maletas y Coldo directamente dijo en el Senado que vio 12 maletas pero para señor Ábalos esto es un bulo o sea que haya maletas allí para señor Ábalos es mentira y que lógicamente si no hubo maletas no podía haber ni dinero pero es que el guarda no solo dijo que entraron 40 maletas cargadas sino que salieron 40 maletas que habían perdido el peso en definitiva amigos ayer le podían haber destruido al señor Ábalos le podían haber puesto en un compromiso primero porque hay fotos de él que hacía Ábalos con Aldama y Coldo en el aeropuerto que hacía la señora Delcy Rodríguez que se ha demostrado que estuvo en el espacio Schengen por lo tanto pisó sueldo español y además con policía y guarda civil cuando había orden de que no entrara cometiendo un presunto delito de prevaricación pero es que además tiene el valor de chulear a los senadores hasta el punto de que no dijo ninguna mentira y ahí nadie dijo nada cuando hay testimonios del guarda de seguridad que hizo este testimonio ante notario el de las 40 maletas y el de su machaca el señor Coldo que vio por lo menos 12 Ábalos dijo directamente que ninguno señor Víctor del Real que opina usted de lo lamentable que fue ayer la declaración del señor Ábalos el ridículo que hicieron los senadores dejando que Ábalos estuviera allí como en el salón de su casa y casi tratándolos como botones después de todas las mentiras que dijo que si primero se iba a reunir con el ministro de turismo que si luego la vio de casualidad que luego estuvo la sala BID que luego si estuvo en el avión que no pisó el patio Schengel o sea es mentira sobre mentira y aquí no dice nada pero sobre todo que hacía el señor Aldama ojo señor Víctor Sánchez Real el señor Aldama que hacía ese día a esa hora en el aeropuerto de Barajas un señor que tiene un encargo de Air Europa de recuperar 200 millones del gobierno de Venezuela ¿qué hacía junto a Coldo? Lo primero que hay que entender es que el señor Ábalos es un miura es un miura parlamentario yo mi primera intervención parlamentaria fue por sorpresa improvisada ante este señor siendo todo en aquel momento todo un ministro plenipotenciario ¿no? era casi un virrey y aunque uno parece que sepa de esto de hablar en público debo decir que es un grandísimo parlamentario el señor Ábalos otra cosa es que su imagen etcétera pero hay que decirlo y esto es lo primero que tiene que evaluar un buen parlamentario que trata de enfrentarse a otro buen parlamentario aunque no estés de acuerdo con él aunque sea alguien que ha como se dice presuntamente se ha presuntamente beneficiado de dinero público y se ha llevado el dinero a su casa junto con su amigo Colto pero vamos a ver lo que hay que hacer es acorrarle encerrarle y no dejarle que él se apropie de la comisión es que se apropió se convirtió en la reina madre de la comisión que era para para vigilarle para trabajarle a él a ver las comisiones parlamentarias no sirven para nada salvo para una cosa no especialmente cuando está en subjudice todos los procedimientos solo sirven para una cosa para coger en un renuncio a alguien que sometió la adecuada presión pierda los nervios se olvide cometa un error y eso quede reflejado no 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 estaba disfrutando o sea ayer el señor Avalos tenía que haber estado incómodo difícil repito estamos hablando de caza mayor le voy a dar un detalle fíjense si simplemente los senadores hubieran leído esta noticia mire lo que dice Avalos contra Iza Coldo sobre el desigay porque su asesor reveló que descargaron 12 maletas claro o sea es que si se hubieran leído simplemente esta noticia y le hubieran dicho aquí el señor Coldo dijo que había 12 maletas y usted dice que eso es un bulo hay que preparar mejor las intervenciones parlamentarias especialmente en una comisión fundamental en la que estamos yendo repito a lo único para lo que sirve una comisión parlamentaria es para intentar que la persona que comparece caiga algún error y caiga a ver esto también es importante porque parece que no pero aunque sea fruto del doble error puede que le venga mal a medio o largo plazo porque ha mentido en sede parlamentaria y eso en el juicio sin duda saldrá porque cuando un buen juez reciba a todos los testigos o sea usted sostiene lo que dijo en sede un buen fiscal usted sostiene lo que dijo en sede parlamentaria de que las maletas que aquí tengo las fotos que aquí tengo los vídeos no existieron entonces ahí puede quedar aunque sea un error ahora puede incluso que sea una ventaja en la parte en la parte judicial pero repito Ábalos ayer salió más tranquilo de lo que entró Ábalos sigue en su huida hacia adelante Pedro Sánchez es el principal damnificado de Ábalos no nos olvidemos que muchas de las filtraciones que se están produciendo en estos días no tengo el dato pero tengo la certeza absoluta que proviene de Ábalos Ábalos se regodeó el día que Pedro Sánchez anunció sus cinco días de reflexión el primero en retuitear por encima y comentarlo con sorna y marcando territorio fue el propio Ábalos ¿Usted cree que Ábalos está dando pista a la justicia para desviar la atención hacia la mujer Pedro Sánchez está sembrando informaciones a través en España hay poco periodismo de investigación y hay mucho periodismo de filtración no nos engañemos y Ábalos está filtrando información que sólo un secretario general vice secretario de organización del partido puede conocer y sólo alguien tan cercano a Pedro Sánchez puede conocer y creo que lo está haciendo y no ha soltado todavía las grandes bombas que las reservará para el momento que le sea más conveniente no para este paseíto por el campo que tuvo ayer en el Senado sino para los momentos en que realmente lo necesite y está marcando terreno diciendo ¿Y cree que la intención es directamente que no se fijen en él? No yo creo que la intención es que quien se tiene que fijar en él se fije y que digan como decía aquel que estoy todo loco que estoy todo loco es el cuidado que tengo muchas más como esta yo creo que está filtrando cosas más pequeñas de lo que creemos aunque parezcan escándalos gigantescos de lo que en realidad él tiene y ríete de Villarejo yo creo que lo de Villarejo se va a quedar en juego infantil comparado con lo que hace Ábalos Pues vamos amigos vamos a cambiar literalmente de tema porque estamos en las elecciones catalanas y yo quiero leerle la siguiente noticia dice Pocas dudas Salvador Illa es el testaferro de Puigdemont señor Víctor de Real Illa es el testaferro de Puigdemont Illa es el hombre que le va a dar la llave de la gubernabilidad al señor Puigdemont si no hay mayoría Junts Esquerra Republicana ¿va a ser el PSOE el que tenga que darle la llave a Puigdemont? Yo creo que vamos a repetición electoral más que probablemente voy a hacer mi porra ahora que puedo equivocarme pero creo que más allá de mirar como están mirando la miopía de mirar si va a ir el PP por encima de Vox o Vox por encima del PP están en una batalla un poco ridícula en la que están obviando cuál es el enemigo que es el independentismo radicalizado y reforzado por las decisiones del gobierno de Rajoy en su momento que no mató jurídicamente al independentismo suficientemente y ahí Vox no es sospechoso de no haber hecho todo lo posible con Javier Ortega Smith al frente del equipo jurídico que en aquel momento los llevó y con Pedro Fernández a sentarse en el banquillo y acabar en la cárcel porque todo eso nunca se lo agradeceremos suficiente a esas dos personas especialmente a Javier Ortega el haber puesto en marcha aquello con el apoyo de Vox de Santiago de Iván todos aquellos pero él es el que estuvo encima pero es que ahora ¿dónde está esa batalla contra el independentismo? ¿dónde está? ¿en qué se está cuajando? en voy a ver si te gano o te pierdo entonces en esa miopía mientras tanto el independentismo se crece se reúnen los unos con los otros el socialismo que ya lo meto en la sección independentista porque es aliado natural nacional para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa es ser independentista cuando digo ser independentista es estar dispuesto a que los independentistas hagan lo que ellos querían hacer porque Pedro Sánchez se lo va a dar porque lo necesita pero no solo eso sino gurús de la patria como el señor Roca pues de repente ha sido visto y se deja grabar en una reunión con alguno de estos independentistas que repito no es un independentismo teórico y no me quiero desdecirlo de lo dicho antes en este programa usted puede tener la opinión puede expresarla o sea usted puede expresar sus deseos de independentismo otra cosa es cuando va y se pone a hacer cosas para cuando un golpe está pues amigos vamos a continuar pero antes le vamos a hacer a ustedes una recomendación ahora llega las comuniones llegan las bodas y muchas veces van a ponerse el traje de toda la vida y que lo que pasa que no le cabe el traje pero yo tengo la solución el pack express con el pack express puede desgracar hasta dos kilos en dos días te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos atención un bote de crema centella asiática no te lo pienses más y ves a tu centro más cercano Naturhaus o naturhaus.es y quítate esos dos kilos y que por lo menos te puedas cerrar la chaqueta o meterte el vestido nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar del pacto ¿se acuerdan de la socia de Begoña Gómez en Marruecos? la mujer más rica de Marruecos atención que la mujer más rica de Marruecos y alidad de Begoña Gómez tiene un plan de inversión en Canarias por 35 millones de euros lo vamos a hablar pero también vamos a hablar de caso Begoña Gómez que dice que Manos Limpias denuncia como cooperador al conseguidor de la trama Coldo aquí en Aldama y ojo que Aldama ya ha amenazado con tirar de la manta y por eso ha cambiado de abogado y ha amenazado a tirar de la manta porque Aldama pues lo que quiere no es ir a la cárcel atención que se le complica día sí día también la situación a la señora Begoña Gómez y al señor Pedro Sánchez porque por último y ustedes ya lo saben la Guardia Civil ya tiene la diana a la mujer del presidente del gobierno no se me vayan volvemos muy rápido porque si se van nadie le va a contar esto te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento o balado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Gracias!